Parejas SOS desarrolla temas que fortalecen la relación, como la comunicación, el amor, el respeto y la integridad. Temas que te llevan a entender desde otro punto de vista el matrimonio. Parejas SOS genera estabilidad y fortalece todos los elementos que construyen una familia exitosa. Bienvenidos a Parejas SOS, un espacio para crecer en solidez y felicidad de nuestras parejas. Mi esposa Adriana Bernal y Luis Fernando Parra nos estaremos acompañando con el doctor Juan Camilo Galvis, con quien vamos a dialogar acerca de cómo salir de la rutina en nuestras parejas, cómo salir de nuestra rutina. Doctor, bienvenido. Luis Fernando, un saludo para ti. Adriana, para ti también. Qué bueno compartir con ustedes y con todos nuestros televidentes. Ok. Doctor Juan Camilo, ¿cómo salir de la rutina? Bueno, ahí vamos a ir construyendo. ¿Qué es rutina? ¿Qué es rutina? ¿Qué es rutina? Porque vamos a hablar un poco para que nuestros televidentes sepan. ¿Será que estoy en rutina? Y la primera pregunta que tienen que hacer. ¿Rutina? Repetir. ¿Cuál? Repetir. ¿Qué hay nuevo en mi vida? ¿Qué hay nuevo en mi relación? ¿Qué hay nuevo en mi vida de pareja? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué novedad hay? Es la pregunta, son las preguntas que tenemos que hacernos en este momento. ¿Será que mi relación está tomando el peor veneno que puede tener la vida en pareja que se llama rutina? Así lo he definido yo en mis charlas. Es el peor veneno. Es lo que acaba fácilmente con tu trabajo, con tu familia y obviamente con tu pareja. Tenemos que ser novedosos. Indiscutiblemente la vida en pareja tiene que estar rodeada de responsabilidad, tolerancia, amistad, compañía. Eso está muy bien. Pero también algo importante, una dosis de novedad. Diaria sí es posible, porque cuando caemos en monotonía, cuando caemos en rutina, cuando caemos en diario lo mismo, pues ya no hay motivo alguno para verte, para acompañarte, porque ya sé qué va a pasar. Pilas con caer en decir, ya no me sorprende lo que haga él o ella, ya no me sorprendes, ya te conocía, nunca vas a cambiar. Si te dicen eso, es momento de revisar tu vida en pareja. Si dices eso, también es momento de revisar tu vida en pareja, porque muchas veces caemos solamente en expresarle el error al otro. Es que tú eres siempre el mismo y no vas a cambiar. O le decimos a un tercero, eso es terrible también y tenemos programas también para eso. En ir a hablar con los terceros de lo que pasa en mi vida en pareja, con los papás o con mis amigos, es que él nunca va a cambiar, es que él siempre será igual, es que es lo mismo siempre. La misma forma de hablar, la misma forma de beber licor o bueno, muchas cosas que podemos decir. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionarnos es, bueno, ¿mi vida en pareja qué? Es lo mismo siempre. Levantamos a la misma hora, comemos a la misma hora, ya sé cómo va a reaccionar cuando le pregunte esto. Almorzamos a la misma hora, salimos a los mismos lugares, si es que salen o no salimos. No, nunca no. Hace como cinco o seis años no me volvió a sacar a ninguna parte mi esposo, puede decir ella. O hace como diez años ella no me dice que vamos al cine y entonces me toca irme solo. Los he visto. Casos hay muchos. Porque no pasa nada nuevo. Lo bonito que teníamos y que quitaba la rutina, se perdió. ¿La rutina cuál es? Siempre lo mismo, no salimos. Llega un fin de semana, ¿no? En la casa, quizás viendo televisión, acostados. O él se va y yo me quedo, o ella se va y yo me quedo. Bueno. O sea, la creatividad se ha acabado en las parejas. Sí, exactamente. Nuestra idea es como decir, si la rutina existe, podemos pensar qué cosas podemos hacer. Exactamente. Lo primero y lo primordial sería, las parejas que nos están viendo, que tienen su relación de matrimonio, su relación de noviazgo, es preguntarnos si estamos cayendo en la rutina. Eso es lo primero. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos cayendo en la rutina? ¿Estás cayendo en la rutina? Ese es el punto de partida. Sí, ese es el punto de partida. Y decir, bueno, ¿y qué es rutina? Porque uno mismo se puede dar como golpecitos de espalda o decir, no, yo rutina no tengo. Pues, yo estoy bien. Pregúntaselo. Esa es una buena medida. No porque uno muchas veces lo mismo se autoayuda y uno dice, puedo, pero lo más importante es preguntarle, pregúntale. Doctor, yo quisiera que miráramos un poco antes, ¿qué factores considera usted son los que generan que una pareja caiga en rutina? Bueno, factores que pueden caer en la rutina es la falta de acompañamiento del otro o tener al otro muy seguro. Porque eso, eso caemos. Excesiva confianza. Eso. Entonces, ya está ahí o él está ahí y de ahí no se va a mover. Entonces, ya, como decimos coloquialmente, nos relajamos y ya no nos preocupamos por satisfacer las necesidades de la otra persona. Porque nos dedicamos a satisfacer las nuestras. Se llama egoísmo. Egoísmo. Eso es una de las características que influye para que caigamos en la rutina. Pienso en mí, mi tranquilidad, mi relajación, mi estadía, mi bienestar y mi comodidad. Y cuando uno cae en la posición cómoda, es muy difícil de uno moverse. Yo he detectado eso. Porque la posición cómoda es muy buena. ¿Quién se quiere mover de la comodidad? Entonces, ella está ahí, sé que no se me va a ir, entre comillas, porque nadie está seguro de eso. Entonces, yo me relajo, la vida empieza a volverse monótona y a caer en rutina. Y ahí empieza ya, empiezan a presentarse fisuras en la relación. Eso es un punto de partida. En la pareja, en el amor. Exactamente, eso es un punto de partida. La comunicación se empieza a entorpecer. El acompañamiento. Yo he tenido casos de parejas en que llegan a un punto en que hasta viven en casas diferentes. Veí tu esposo. Sí, ella está viendo con la mamá de él. Y bueno, no, es que el madre lava la ropa y allá come y viene y duerme dos o tres días, pero el resto está en la casa. Y tú, con mi mamá, y el apartamento, lo tenemos arrendado. ¿Qué? Porque ya caemos a... Es tan cómodo para ambos que la familia sea desintegrada. Juan Camilo, entonces decimos que en la rutina se presta para confusión en la pareja y eso es complicado. De todas maneras, vamos a mirar cuáles son los aspectos positivos de cómo manejar la rutina. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Parejas SOS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!